Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Adriana, vengo de la Academia Vida y Arte, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. A continuación los dejaré con la lista de materiales para nuestro lindo proyecto del día de hoy, imitación madera sobre papel. Bueno, el proyecto del día de hoy lo vamos a realizar a continuación. Vamos a empezar a trabajar, vamos a necesitar una hoja de papel periódico, ustedes van a elegir de acuerdo donde ustedes vayan a colocar el marco que vamos a realizar con la corteza o la imitación corteza sobre este papel, van a utilizar la hoja de papel. En este caso escogí una hoja de papel doble, tienen que trabajarla doble, no sencilla. Les voy a indicar acá, cómo deben de trabajarla. Vamos a coger nuestra hoja de papel, la vamos a tomar un poco dentro de las manos, vamos a arrugar un poco, vamos a arrugar un poco, lo más que podamos apretar el papel fuerte, sin rasgar el papel. Bueno, de esta manera ustedes van a tratar de extender muy suave, sin quitar las arrugas que previamente logramos cuando cogimos el papel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un pincel, vamos a tener agüita, vamos a hidratar un poco el papel y vamos a, con solo agua, vamos a empezar a trabajar nuestro proyecto o nuestra imitación corteza. Bueno, de esta forma vamos a hidratar muy muy bien el papel o vamos a humedecer muy bien el papel. Bueno, recuerden amigos que me pueden encontrar en la Academia Vida Arte, mis números de contacto 318-365-4195 o en Facebook me pueden encontrar como Academia Vida y Arte o en Instagram me pueden conseguir como Academia Raya al Piso Vida y Arte. Bueno, vamos a tomar en este caso blanco de oro color y vamos a colocar un poquito de pegamento. Sobre la superficie del papel. Para así lograr. Vamos a esparcir bien, bien. Y nuevamente vamos a hidratar el pincel, vamos a volver a humedecer, vamos a esparcir el pegamento que previamente he colocado sobre el papel y vamos a colocar pintura blanca acrílica sobre el papel. Aquí vamos a lograr dos efectos. Como hemos colocado previamente el pegamento blanco, el agua y el acrílico, a medida que va secando el acrílico, ustedes van a notar que va a ir craquelando. Porque si ustedes recuerdan, el craquelador también lo podemos lograr con el pegamento blanco. Bueno, vamos a colocar bien, bien nuestro acrílico blanco sobre la superficie y vamos a lograr el siguiente efecto. Si ustedes notan, ya colocamos el blanco y vamos a dejarlo secar sin perder las arrugas. Entonces, a medida que ustedes van trabajando, si van notando que se va arrugando más el papel, les va a quedar mejor la técnica que deseamos lograr. Bueno, de esta forma, voltean el papel y vamos a tener en cuenta que lo vamos a cubrir muy bien con el acrílico. Después de haber colocado ya nuestro acrílico blanco, vamos a volver a retomar con el pegamento blanco y vamos a colocar muy poco pegamento y volvemos a esparcir. Volvemos a hidratar muy poco, esta vez sí muy poco el pincel, ya no vamos a colocar bastante agua, sino que más bien no se deslice tan fácil para que nos arrugue mejor el papel. En esta parte que se acaba de despegar, humedezco un poco, vuelvo y paso el pincel y de esta forma vamos trabajando nuestro proyecto. Vamos a dejar acá que se nos arrugue un poco. Como ustedes notan, ya nos ha quedado la primera parte de nuestro proyecto. Vamos a secar nuestro pincel y vamos a pintar. Sobre esto mismo que yo he tomado como punto de referencia el pegamento y nuestro acrílico, vamos a utilizar una pintura dorada o el color que ustedes deseen darle a nuestra corteza. Si desean tomar de fondo un verde, pueden tomar un verde. Ya ustedes eligen el color que ustedes deseen. Amigos, recuerden que me encuentran en la Academia Vida y Arte, mi número de contacto es el 318-365-4195 o en Instagram me consiguen como Academia Raya al Piso Vida, Raya al Piso Arte. Amigos, recuerden que si se perdieron algún paso a paso de este proyecto o nuestra lista de materiales, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube por Hogar TV Channel. Bueno, así vamos a ir pintando nuestro proyecto y vamos a dejar secar nuestro proyecto. Vamos a trabajar la siguiente parte que les traigo. Vamos a tomar un envejecedor y vamos a empezar a envejecer el proyecto. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a indicarles con un pañito, un trapito, un pincel. Simplemente van a tomar una parte del que yo ya tenía previamente seco. Vamos a tomar pátina envejecedora simplemente con un trapito o directamente sobre el papel que ya tengo previamente seco y voy a colocar una gota y con el trapito o el pañito que tengo vamos a empezar a esparcirlo con el papel. Preferiblemente que lo hagan con papel para que logremos la veta de la madera. Pero si tienen un pincel rústico o de cerda dura lo pueden realizar. De esta forma van a empezar a arrastrar la pátina envejecedora que ustedes hayan conseguido o que tengan y van a realizar el descargue con el mismo papel que yo estoy trabajando lo van a lograr. Van a esparcir hasta donde ustedes noten que la pátina se empieza a desvanecer para lograr ese efecto de madera. En este caso yo lo escogí como el marco de mi proyecto y ustedes de igual forma lo pueden lograr. Miren, de esta forma yo ya les traigo para que ustedes miren cómo les va quedando su proyecto. Después de haber logrado ya seco el proyecto, ya después de haber colocado la pátina envejecedora que vamos a hacer, ustedes van a tomar el diámetro o el ancho de su proyecto donde ustedes van a colocar la superficie que acaban de hacer del marco. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes hayan cortado o tengan donde van a colocar su marco, van a tomar la medida y van a hacer unas diagonales en las cuales yo empecé a enrublar de la siguiente forma. Si ustedes lo desean hacer, empieza. Sacan las divisiones que ustedes deseen lograr y van a empezar de esta forma a enrollar. Van a colocar un punto de silicona, como lo tengo yo en este momento, y van a empezar a enrollar el proyecto. Ustedes van a cortar cuanto ustedes quieran anchar el proyecto o sacarle las diagonales que yo les saqué al proyecto, ustedes las van a sacar. Van a pegar muy bien con silicona, que no se les note, van a hacerle un poco de presión en el rulito que hicieron o la demarcación que habíamos sacado previamente para lograr el efecto que deseamos. Vamos a empezar a demarcarlas todas. Volvemos y enrulamos el proyecto o las orejitas que yo haya sacado o los pliegues que le haya sacado a mi proyecto. Colocamos el punto de silicona, enrulamos y volteamos. Sostenemos, hacemos presión, y vamos a lograr el efecto que deseamos. Va de acuerdo a la parte, a cuantas rulitos ustedes desean sacar o la decoración que ustedes le vayan a dar a su marco. Ustedes las prolongan de acuerdo a la figura que ustedes hayan montado sobre la superficie que vamos a colocar. En este caso, si esta la ven muy corta, simplemente alargan un poco con la tijera y empiezan a trabajarla nuevamente. Si llegase a despegárseles un poquito, simplemente anudan, retoman y vuelven y colocan el punto de silicona sin dejar que la silicona se les vaya a notar en el proyecto. Todo va de acuerdo a lo que ustedes hayan o vayan a colocar dentro del marco que acabamos de realizar. Retiramos, volvemos, hacemos las orejitas o enrolamos el papel y volvemos, colocamos punto y logramos el efecto deseado. Hacemos presión ya así. Hacemos un poquito de presión nuevamente para finalizar. Si ustedes notan esta parte que es la parte interna donde yo acabo de sacar el diseño tiene las vetas que inicialmente les indiqué con el papel que logramos arrastrando muy suavemente el papel sobre el proyecto hasta lograr el difuminado. De esta forma ustedes van logrando y dándole un buen terminado a su proyecto. Yo voy a pasar a enseñarles mi proyecto inicial en el cual yo hice el montaje del marco que acabo de realizar. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy así hemos finalizado nuestro proyecto del día de hoy. Recuerde que mi nombre es Adriana vengo de la Academia Vida y Arte mi número de contacto 318-365-4195 o mi página en Facebook Academia Vida y Arte recuerden amigos que si se perdieron algún paso a paso de este lindo proyecto o nuestra lista de materiales nos pueden encontrar por YouTube en nuestro canal Hogar TV Channel hasta un próximo programa gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!